¡Un, dos! Y por ti, voy a la China donde sea Oye mi amor tú estás muy buena Eso me tiene mañón Yo por ti, me gastaste una plata ajena Porque tú eres tronco enena Eso me tiene mañón El enchoya es lo mismo Que tú llegues a Riguacha Riguacha De las mejores tierras que yo he conocido en mi vida Gente amable Cariñosa Y enchoya Es lo mismo que tú llegues a una caseta esa de carnavales Con una morena, pelo rizado, riguachera Así agarrar manos Y tú con el pecho así Erguido porque tú sabes que todo el mundo te está mirando Dicen, allá llegó el chacho Eso, eso se llama, se dice enchoyao Eso es el enchoyao Muchacho Que viva en el choya, en el choya En el choya, en el choya El que no se enchoya No es que no es mola A mí sí me gusta el choya Contigo este conmón Porque tú se me pones A vivir en el choya Contigo mi vida en la pasta Sabroso Que a mí ni se diga como yo Son pocos Que me tienden loquito Que no veo A otra Esos ricos besitos como tú Son pocos Que viva el enchoya, en el choya El enchoya, en el choya Y el que no se enchoya No está enamorado A mí sí me gusta el choya Contigo él me conforme Porque tú sí me pones A vivir en el choyao De la canción que le gusta A Katy Hernández ¡Saludos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!